Vamos a seguir repasando cosas, Luis, ¿por qué? Porque hubo un intercambio con Luis de Lía. Luis de Lía lo fustigó digitalmente a Alberto Fernández y Alberto Fernández le mandó a Luis de Lía un mensaje de WhatsApp. ¿Qué le dijo Alberto Fernández a Luis de Lía? Le dice, Luis, yo no hice eso, no entiendo cómo podés querer eso. Luis de Lía no le responde y él, tres minutos más tarde, le pone, Luis, ¿estás? Luis de Lía no le responde todavía. Y Alberto Fernández le dice, lamento que creas que yo soy capaz de hacer algo así, por lo menos escúchame antes de que me pegue el tiro. Esto es muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte, ¿podemos poner a pleno esta parte? Sí. Porque el segundo chat, si sacamos el graf, la volanta. Ahí está. Mirá lo que es eso, Luis, eso es tremendo, es muy fuerte. Muy fuerte. Esto de antes de que me pegue el tiro era algo muy recurrente en el chat de Fabiola, ella lo va a aportar a la justicia, Gonzalo. Y de hecho, cuando el juez Ercolini dispone el fin del hostigamiento, tenía que ver con esto, con la amenaza permanente. Y te voy a decir algo, Gonzá. Claro, está bueno ver, Sandra, cómo nace esta situación. Porque en definitiva también es una respuesta digital a algo digital, ¿no? Otra vez el tema del WhatsApp. Alberto Fernández tiene poco de dignidad, tiene que encerrarse en su dormitorio, hacerle una carta pidiendo perdón a Fabiola, a sus hijos, a sus compañeros, al pueblo argentino y pegarse un tiro en la cabeza. Por eso es que Alberto Fernández, lo que pasa que, perdón que no lo hayamos mencionado antes, Sandra, pero digo, a mí me parece tan fuerte que él utilice, vamos a decirlo en términos de metáfora, eso de pegarse un tiro porque, tal como vos venís contando, en el reporte que venís haciendo todos estos días sobre los chats entre Fabiola y él, esa, repito, vamos a tratar de sostenerlo en el plano de la metáfora, es algo que no es solamente parte de un chat con Luis de Lía, es algo que él utiliza recurrentemente, en este caso como vos contabas, en su comunicación con su exmujer. Pero en el caso de lo que dijo de Lía, estamos hablando ya de una frase que entra en el Código Penal, por eso de Lía fue denunciado, ¿no es cierto, Gonzalo? Totalmente, y me parece, Luis, que es horrible lo que hace Luis de Lía y hay que ser contundente porque existe el delito, no te lo tengo que contar a vos, de instigación, ¿no? Instigación a cometer suicidio. Es una locura, pero digo, ¿qué uno puede esperar de un burro que no sea una patada, Luis? Ya ha sido denunciado penalmente de Lía. Sí, totalmente, bueno, sí, corresponde porque esto es un documento público. Forma parte del sistema de comunicación. El WhatsApp no es un chat, es un chat asociado a un número telefónico, con lo cual forma parte de lo que la justicia puede tomar como prueba pública. Bueno, Bueno,